Pues empezamos a grabar. Bienvenidos a Verano de Estructuras con Dr. X. Este, me estoy riendo porque me acuerdo que me sacó de onda cuando la primera vez que escuché a los alumnos que me dijeron Dr. X, pero me acordé después de los otros apodos que me han puesto en el pasado en otros semestres y dije no, pues de aquí soy y por eso hasta me mandé a hacer gorras. Sí, es mi personal branding. Bueno, vamos a hablar de bajada de cargas en cubiertas ligeras que se califica como una cubierta ligera, techos de lámina, de acrílico, incluso de madera, que generalmente tienen una estructuración muy simple. Entonces vamos a hablar de esas cargas, cómo bajan de la cubierta, incluyendo cargas de viento, hacia los demás elementos estructurales y realmente lo que soporta la cubierta, que es una armadura, puede ser un marco o pueden ser incluso vigas sueltas. Entonces vamos a hablar de eso. El primer tema, la introducción, la definición de techumbres ligeras, las principales son las naves industriales, que ustedes ven por todos lados. El ejemplo más evidente para nosotros son los estadios. Ahorita en la Eurocopa, pues seguramente hubo algunos en los que ustedes veían el techo de algunos graderíos y de ahí las cargas bajan a unas columnas, columnatas, armaduras y vean que en todos los casos hay un sistema estructural que es el que realmente está soportando esa cubierta ligera. En este caso son armaduras planas aquí en las naves industriales. Aquí en este otro caso tenemos una armadura plana también que apenas si se alcanza a ver. Voy a dibujar la cuerda que se viene así como que en forma curva, como si fuera ballena. Impulso con el mouse y se ven los triángulos característicos de las armaduras. Aquí están y así. Bueno, las armaduras, estas las llevan a su vez, en este caso se puede ver aquí a columnas y esas columnas pues las llevan con una zapata hacia la cimentación y están soportando. Y cuáles son las grandes ventajas de las cubiertas ligeras? Que se pueden cubrir grandes claros. Sí, entonces tenemos aquí en este estadio una cubierta. Este es el estadio en Cardiff para el rugby, que es un detalle de eso, de otro estadio. No estoy seguro si es el mismo, pero incluso son móviles y se pueden abrir y cerrar. Allá en Gales, yo viví seis años y es una tierra en donde llueve muchísimo. Este así como la semana pasada que tuvimos aquí en el centro del país seis días ininterrumpidos de no ver el sol. Así es allá el 90 por ciento del del tiempo y cuando hace frío se combinan lluvia y frío y pues los aficionados, la gente tiene que tener algún tipo de protección. Entonces ahí es indispensable tener el estadio techado. Si no, los elementos no no te permiten disfrutar un espectáculo de dos horas. Te daría hipotermia. Llegan a estar incluso climatizados y lo vamos a ver ahora en Qatar, en el siguiente mundial, si es que llega a realizarse. Y ahí es al revés, hace tanto calor afuera que hay que refrigerar lo que está adentro. Pero sin ir tan lejos, las ventajas de las techumbres ligeras es de que no 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 hay elementos verticales que obstruyan el movimiento. Entonces, por ejemplo, hay bodegas, centros comerciales, sobre todo los supermercados, que así son. Las columnas están muy separadas y se permite ese movimiento tanto de personas como de mercancías. Esta es una foto de un lugar que se llama el Centro Alemán en Santa Fe, en Ciudad de México, que no recuerdo ni por qué visité un día hace algunos años y tomé esa foto. Y esta es una torre de hay otra torre enfrente y tienen esta especie de techo para una terraza que se forma entre las dos torres para evitar que la lluvia y demás mojen a la gente cuando esté cambiando de torre. Y podemos ver que es lúcido y aquí hay la gente seguramente lo usa como terraza aquí arriba en este piso para poder este sentarse a tomar un café o lo que sea. Entonces, las techumbres ligeras tienen esa característica, usan elementos de acero generalmente, formando armaduras tridimensionales, como acá, o armaduras planas que están unidas por vigas que se conocen como largueros. Estos elementos rectos que se ven como líneas uniendo las armaduras planas que aquí se ven claramente que son parecidas a esta. Se ve así como una ojiva, la alargada, tiene armaduras planas y están uniéndose a través de elementos rectos que se conocen como vigas y más propiamente en las techumbres ligeras como largueros. Entonces, una nave industrial o una bodega o una estructura con techumbre ligera tiene la función de cubrir un gran espacio de manera que sea costosamente efectiva. Recién me gradué de la maestría y voy como el abuelo Simpson a contarles otra historia. Una empresa que se llamaba en ese entonces Butler, así como si era un mayor domo en inglés, este, no sé si exista todavía, tenía sus oficinas en Santa Fe y estoy hablando del año 97, ¿sí? Buscaban a alguien para dirigir sus, este, negocios o su ingeniería no solo para México, sino también para Brasil. Y ellos se dedican a hacer naves industriales, pero a mucho mayor escala que esto, ¿sí? Sí. Y esa empresa tiene o tenía o los aquí, la empresa, una empresa equivalente a esa que visite. Tienen una medida de qué tan eficientes son para cubrir espacios muy grandes que va en función de nuevo en kilos por metro, pero en este caso metros cuadrados cubiertos. Entonces, este, vamos a suponer que esta empresa en ese entonces tuviera una eficiencia de 20 kilos de acero estructural por metro cuadrado. Desconozco ahorita el detalle, este, cuál sea un buen número actual, porque los reglamentos han cambiado, los aceros se han hecho más resistentes, pero debe andar cercano al 20 kilos por metro cuadrado. Entonces, si tienen ustedes un área por cubrir aquí de 500 metros cuadrados, vamos a suponer 50, de algo de algo de 20 por 20, que son 400 metros cuadrados, este, o algo más grande todavía, quizás algo de, de 100 por 50, nos da cuántos? 5 mil metros cuadrados, lo multiplican por este número y les da la cantidad de kilos o toneladas, este, que se van a llevar totalmente de estructura. Y con eso rápidamente, con una simple multiplicación, como si estuviéramos en las tortillas, sabemos cuánto tienes que invertirle. Y obviamente por eso esa eficiencia unitaria es tan importante, porque son muy, muy, muy eficientes esas estructuras, este, que ya fabrican a gran escala y esas empresas, pues obviamente ganan proyectos muy, muy importantes, porque, pues para competir con ellos necesitas tener muy refinados tus cálculos, tener quizás una producción de perfiles hechos a la medida para cubrir las necesidades particulares de la empresa. Y esta empresa me parece que es de origen, este, estadounidense, pero tenemos en México una empresa, este, que les voy a mostrar en el browser, orgullosamente mexicana, y de un exatec, ingeniero civil del TEC, del campus Monterrey. Voy a dejar de compartir aquí, para compartir en otra, en otro monitor. Perdón, es que ya con tanta pantalla se vuelve uno loco aquí. Entonces, lo voy a compartir a mí mismo aquí. Entonces el sitio es geometrica.com, y ellos hacen domos para una gran cantidad de soluciones. Pero vean lo que dice aquí, long span, quiere decir grandes claros, edificios de grandes claros. Vean este domo geodésico que parece hasta un caparazón de armadillo. Estos otros, que seguramente parecen a unos que están ahí por la salida a Saltillo, que tienen unos domos así, ahí en una empresa que se llama NEMAC, donde hacen fundición en Monterrey. Bueno, no es Monterrey, ya es este, un municipio ahí cercano a Monterrey. Y están haciendo los monoblocks de motores de muchas marcas. Y esa empresa tiene fábricas en Europa del Este y en otras partes del mundo. Y han ido replicando estas soluciones de geométrica, en donde tienen quizás 200 metros de largo, por 80 de ancho, o una cosa así, sin una sola columna, y están apoyadas perimetralmente. Entonces vamos a ver las aplicaciones. No solo son industriales, también hay arquitectónicas. Ellos crearon la estructura interior del Museo Sumaya. Y tienen también soluciones así, que son sistemas estructurales ligeros, de chumbres ligeras, para grandes claros. Aquí hay una iglesia. Y vean que, por caprichoso que sea la forma, pueden ellos cubrir el claro. Aquí vean esto, es una especie de estanque, no sé, piscina o algo ahí adentro. Y los domos son, se llaman geodésicos. Y son a veces translúcidos y usan materiales ligeros, policarbonato. Y ellos tienen muchas patentes. Vean este otro estadio, que no solo es una solución estructural, sino que además muy bella, desde el punto de vista arquitectónico. Y esto es lo que ustedes también podrían soñar tener en el futuro. Con este señor, Francisco Castaño, yo me entrevisté en el 96, recién graduado de mi maestría. Y este, él estudió la misma maestría, me parece que en Waterloo. Su papá ya tenía la empresa de estructura de acero, pero se separó y puso su propio negocio y creó la marca geométrica. Y él era fan en ese momento y todavía la última vez que lo he saludado, este, bromeo de que él usaba puras computadoras Apple, Macintosh, en 95, 96. Y hoy en día todavía no existen el software de análisis estructural para Mac, para Apple. No lo sé por qué, pero ninguna marca lo produce de los software o paquetes comerciales. ¿Y qué sucede? Que este señor, como le gustaban tanto esas máquinas, decidió programar. Entonces, su software para análisis de este tipo de estructuras, él lo desarrolló desde cero, programando. Entonces, es toda una especie de cuasigenio este señor, han de cuenta a un Bill Gates, se parece incluso físicamente. Pero han hecho cosas por todo el mundo, y orgullosamente mexicanos, y orgullosamente exatex. Entonces, yo les digo, si a ustedes les gustan las cosas, les gustan las estructuras, no necesariamente tienen que hacer estructuras tan feas como las que les estaba yo mostrando de naves industriales. También hay cosas muy bellas como esta, este, bueno, aquí abre todo un menú de ejemplos de, de arenas deportivas, como la arena borrego, este, donde está la alberca de los borregos, en Monterrey, aviarios y demás. Pero también hay otro tipo de, de soluciones, si nos vamos aquí, y vamos a ver las industriales. Les digo, las dimensiones son enormes, y han hecho por todo el mundo. Sí. Esto está en Chile, y seguramente es para algún tipo de cuestión allá en, donde están los telescopios, y esa es toda la, en la sierra que tienen cosas, este, los, hay un observatorio europeo ahí en Chile. Pero, vean, este, esta es una nave industrial usando estructuras de las de ellos. Tienen patentes de las conexiones incluso. Tienen cosas más bonitas que ni pareciera que esto va a ser una planta manufacturera, vean, está mucho más padre esto, o equivalente a lo que está en el Museo Británico. No sé si han visitado Londres y han ido al British Museum. Ahí tiene una cubierta también, y andas caminando alrededor de los edificios, y una cubierta así geodésica. Bueno, entonces, este es un ejemplo para estructuras de grandes claros. Son ligeras también. Y, este, tienen, les digo, toda una serie de, de patentes, y pueden dar la forma que ustedes quieran. Y están solucionando grandes claros, y son sistemas estructurales modernos, mexicanos, y, este, usados por todo el mundo. Son cosas que a veces no conocemos, y creemos que no tenemos ingeniería propia en México. Sí la hay, este es un ejemplo, y es una empresa, este, que tiene presencia mundial, y de hecho, incluso en China, tuvieron que, que establecer fábricas allá, porque los chinos tienen una serie de, de reglas, nos comentaba el ingeniero Castaño. Pero, estas uniones, están patentadas, cada una de las barras, de cualquiera de sus estructuras, es fabricada, como una pieza de un Lego, ¿sí? A la medida. Por eso tienen ese tipo de eficiencias, que hablábamos hace rato, porque cada una de ellas, está numerada, se producen, se empaquetan, se ensamblan, rápidamente, este, siguiendo, este, la, pues, todo el proceso de diseño, y de análisis estructural, y obviamente, de qué cantidad de material se necesita. ¿Ok? Este, pues, voy a regresar a mi presentación. Esta es una empresa, grábensela, está bien fácil, geometrica.com. Hay varios Exatex, de hecho, una exalumna de ingeniería civil de Puebla, estuvo trabajando con ellos, y anduvo hasta por Tailandia, instalando domos de estos. Este, muy buena ella, ingeniería. Otros también, exalumnos. Y les digo, él conoce, es Exatex, el ingeniero, y necesita ingenieros ganosos. Este, si a ustedes les gustan las estructuras de este tipo, y quieren andar viajando por el mundo, pues, chequen, este, si tienen algún, este, alguna vacante o algo. Regreso a la presentación. A veces también, nos olvidamos, y por eso se los menciono a ustedes, que son alumnos aquí del campus, de algún campus del TEC. Que, este, nuestra red de exalumnos, es impresionante, hay más de 350 mil exalumnos, en las redes Exatex, que están por todo el mundo, hay oficinas también del TEC por todo el mundo, y, a ustedes les va, ayudar cuando estén buscando trabajo, todo ese networking. Bueno, los largueros son esas barras rectas, que están uniendo, este, los elementos principales, de la estructura, que en este caso, aquí son unos marcos, planos, de sección variable, de acero, pero para apoyar la cubierta, se usan estas vigas, que se llaman largueros, y dan de cuenta, que es el juego de los palitos chinos, ¿sí? Esos son los que están hasta arriba, los largueros, y son los últimos elementos, o los primeros, como lo quieran ver, que están cargando, ellos reciben, lo que es la cubierta, puede ser lámina, el policarbonato, que hablaba ahí en geométrica, este, algún acrílico, es un elemento de área, una piel, que le vas a poner a la cubierta, y eso lo recibe, el primer elemento estructural de carga, bueno, el primero es realmente, ese policarbonato, o la lámina, lo que sea, que debe resistir, por sí mismo, las cargas aplicadas, pero ese se apoya, y transmite esa carga de área, a estos elementos, que son lineales, que ustedes aprendieron, todo un semestre, en mecánica de estructuras, dos analizar como vigas, ¿sí? Aquí son vigas simplemente apoyadas, la típica viga, con eso puedes diseñar, uno o dos largueros, y los repites, para toda la estructura, y luego, ¿qué pasa? Cada uno de sus largueros, su reacción, va a estar apoyada, en ese marco, y van a llegar ahí, yo aquí tengo, un perfil, en I, de madera, entonces, llegan los largueros, como si fueran, palillos, y a otra viga, que va paralela a esta, va a llegar al otro extremo, y lo que hacen es, ahí pasar, como la subreacción, de esa viga analizada, si analizas el larguero, va a ser una carga puntual, en esta viga principal, que es la del marco, entonces, vas a tener cargas puntuales, que van a representar, lo que las cargas, que está soportando la cubierta, le están haciendo, a la estructura, y eventualmente, vas a diseñar ese marco, para que resista, con seguridad, esas cargas, entonces, ahí están los largueros, un detalle, aquí cambiamos, de sistema estructural, ya no es un marco, esta es una armadura plana, que es la que está cubriendo, realmente todo el claro grande, pero, la cubierta es la misma, soportada por largueros, que a su vez, están apoyados, en un elemento, o un sistema estructural, principal, entonces, aquí tenemos, una vista en planta, de un cualquier sistema estructural, tenemos dos ejes, el B y el C, y vamos a suponer, que este, aquí también tenemos, los ejes 1, 2 y 3, y aquí viene la armadura 1, aquí va la armadura 2, la armadura 3, los largueros, van entre armaduras, vean, estos ejes 1, 2, 3 y 4, son ejes de, aquí van unas armaduras, y aquí van los largueros, cada uno de ellos, va a estar recibiendo, cierta área, que le vamos a llamar, área tributaria, de la cubierta, y eso, va a ser representado, su carga, vamos a suponer, que tuviéramos, un ancho tributario, de 250 metros, 2.50, y una longitud, de largueros, que le vamos a llamar, L, aquí está, entonces, vamos a analizar, este larguero de en medio, entonces, va a tener, esta área tributaria, todo esto que es acá, y el área, como la calculamos, pues va a ser, el ancho de 250, y vamos a calcular, cuánto carga, cada metro, bueno, aquí llegó la ICA, quiere, este, saber si, la cubierta soporta perros, no, no se pueden subir los perros, porque generalmente, son inclinados, ¿sí? Toda la gente mala, tiene sus perros, en las azoteas, ya, voy a seguir con mi clase de la ICA, vete por ahí, ¿sí? Y bueno, entonces, se calcula, el ancho tributario, ya lo tenemos 250, por un metro, siempre es un metro, queremos saber, cuánto carga por metro, porque ese es el, el valor que tenemos aquí, por metro decimos, y luego por P, que es la presión, de carga de área, ya sea por reglamento, de carga gravitacional, de azotea, puede ser carga viva, más carga muerta, del reglamento, y los cálculos, que hagamos de carga muerta, y puede ser, también la presión de viento, en otro caso, esa es esa presión, entonces, aquí tenemos área, esta multiplicación de aquí, es un área, A, que al multiplicarla, por una presión, nos da una fuerza, y la ponemos por metro, porque estamos evaluando, lo que le pasa, a un metro, ¿sí? Entonces, este va a ser, nuestro modelo de carga, de larguero, una viga simplemente apoyada, los que llevaron mecánica 2, conmigo, este, que vimos ese bonus track, de diseñar vigas, si, escoja el perfil más ligero, de, el manual del IMCA, y perfil IR, pues estaba muy sencillo, encontrar, este, que viga, pues esto es, así se diseñan estos, estos largueros, quizás canales, quizás montenes, déjeme ahora atender a Loki, porque, son como los niños, pequeños los perros, entonces, ya le, dice cariños a uno, ahora quiere el otro, y bueno, se analiza, se encuentran sus reacciones, y esas reacciones, son las que van a llegar aquí, como carga puntual, a la armadura, ¿sí? Entonces, ahí está el larguero, este larguero de aquí, le pone una reacción, a esta armadura ahí, y se le pone a esta otra armadura, una reacción, pero ahí también llega el larguero, que va hacia el otro eje, entonces aquí hay dos reacciones, ¿sí? Aquí hay una, es la armadura de, de, de borde, y al final, llegamos a modelos de este tipo, que ustedes aprendieron a resolver, en mecánica de estructuras uno, por el método de nodos, o método de las secciones, con puro equilibrio, y ya tenemos las fuerzas, de tensión y compresión, en una armadura, y con esas fuerzas, de tensión y compresión, en su curso de acero, ustedes van a diseñar, seleccionar los perfiles, de acuerdo al reglamento, cuando una barra, está en tensión, cuando una barra, está en compresión, va a haber un set, de fórmulas, distinto, y criterios, que deben de seguirse, pero así, es el proceso de diseño, de una cubierta ligera, si esto no fuera, una armadura, sino un marco, de sección variable, se tendría que resolver, el marquito, así, a dos aguas, y empotrado, empotrado, y con sus cargas, aquí en la cubierta, y esos marcos, que son vigas de acero, también se diseñan, siguiendo, se revisan, si ya se está proponiendo, un diseño, que no se pase, del límite de esfuerzos, alguna pregunta, duda, inquietud, porque me he estado, yendo muy rápido, hablando yo solo, profe, yo no entiendo, por qué en una haces, un kiloneutón, y en otras son dos, bueno, en este caso, no tiene que ver, con la, el dibujo anterior, este es un ejemplo, y un ejemplo típico, puede ser, este, cargas de viento, estamos suponiendo, que aquí, este, está empujando más, que en este otro lado, porque a lo mejor, aquí, este, se empuje, del viento, es así, hacia abajo, y se suma, esa carga de viento, vamos a poner aquí, W de wind, con, el peso propio, y con las instalaciones, lámparas, lo que quieras, y entonces, por eso da dos, aquí hay uno, porque el viento, aquí ya hace succión, y entonces, como que se contrarresta, si, por eso quedó menor, generalmente, así quedan los modelos, al aplicarle ya el viento, queda menos carga acá, cuando está actuando el viento, porque el viento, succiona, o sea, va para arriba, la carga, comparado con las que venían, para abajo de peso propio, instalaciones, el mismo, peso de la cubierta, etcétera, sí, pero este es un ejemplo, X, de cualquier libro, de estática, donde se resuelvan armaduras, te digo, no tiene que ver con el anterior, sí, de, en el, bueno, en ese, tengo también duda, porque en la orilla, porque en la orilla es uno, y en medio son dos, porque aquí ya no hay otro larguero, que sigue, aquí se acabó y el terreno, ya no hay techumbre, entonces ya no hay larguero, que pase una reacción, si hubiera más techo, aquí habría un larguero, con otra reacción, ok, ya entendí, bueno, este es un ejemplo, que aquí no funciona, que hice yo en un programa, que tengo de armaduras, que yo como el ingeniero castaño de geométrica, también programé, y bueno, este, debería de verse la animación, pero como es PDF, se canceló la animación, es un GIF, luego se los paso, este, y ese sería el tema, así es, este es el procedimiento, de bajar cargas, si, en cubiertas ligeras, muy sencillo, y hablamos de cubiertas, para claros grandes, déjeme, este, completar el tema, de, de cubiertas para claros grandes, voy a abrir otra presentación, nada más de mi chance, de encontrarme mi PDF, un segundo, un segundo, como va el partido, alguien que me diga, porfa, si, igual profe, uno a uno, se van a ir a penaltis, yo creo, no creen, pues ojalá profe, se ponen buenos siempre, los de ayer estuvieron buenos, el de ayer estuvo muy bueno profe, no he visto ninguno, ya ven cuando uno, también se fueron a penales, Italia, España, así, y ya les ganó Italia, en los penales, entonces Italia está en la final, ahí voy, alguien entró al, waiting room, un segundo, un segundo, bien, vamos a dejar este, este video aquí, y vamos a, para ver el video, ya, ya, Gracias.